Este trozo, Vicente, este trozo, desde el Paseo de la Dirección, desde la acera del Paseo de la Dirección, hasta el canadillo que viene ahí, es el trozo que se zamparon del parque. Sí, sí, sí. Esto era zona verde. Esto se lo zamparon con el plan general del 97. Claro, es que llevaron el límite, desde el Paseo de la Dirección hasta el canadillo. Y ahora posiblemente, el Paseo de la Dirección, ¿cuánto calculamos que era?